...y por qué peleando? ya, pero no sé a la cara no, pues los hermanos no pelean, ¿cierto? es mentira a ver, le enseña a la cámara un besito de nuevo Sofía, pague tu montaje no, párate párate con la cara así así Sofía peleas no pelean los niños por eso no se pelean ya vamos a poner la comida en todo caso, faltan 5 minutos tía, espere un poquito saludos chao chao Sofía, despídete besito, chao 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 chao